¿Qué tal queridos? Queridos amigos, muy buen día para todos ustedes, muy buen sábado, hoy 12 de octubre estamos realizando nuestro programa desde el establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba con estos ejemplares de la raza Hereford que estuvimos participando del remate anual de esta institución conjuntamente con la Asociación Argentina de Creadores de la Raza Hereford. En el próximo programa tendremos todos los detalles de este importante acontecimiento. Les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV para que ustedes se suscriban y reciban todos los videos que realizamos produciendo los materiales de nuestro sector agropecuario los días sábado. También les recordamos que en este programa, en el último bloque, tendremos todas las instancias de lo ocurrido en la exitosa Expo Villa 2019. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa presentando los principales titulares y a nuestros auspiciantes. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se inauguró el Centro de Transferencia de Bioinsumos CETBIO. Estuvimos presentes en este importante acontecimiento. Lo importante de esto es que nosotros somos un centro de investigación y de transferencia. Nosotros queremos desarrollar, una vez que tengamos el producto listo para que lo use una empresa, transferirlo a la empresa, apoyar a la empresa y no sobre todo apoyar a la empresa, sino apoyar al productor agropecuario. Bajo el eslogan Ganadería Jugando en Primera, más de 500 productores asistieron a la jornada a campo del IPCBA en Jovita, provincia de Córdoba. Estamos a 15 kilómetros de la localidad de Jovita, en un campo con producción ganadera, en una jornada ganadera que hace el IPCBA, llamada Ganadería de Primera. Participamos como medio exclusivo de la jornada de aplicación terrestre en cultivos extensivos con técnicas antiderivas. A través de la receta es a veces decir, no, este producto acá no va, lo vamos a reemplazar. O, ¿para qué vamos a poner tres si con dos es suficiente? Porque si no, como decimos nosotros, es el cóctel. Es meterle un poco de cada cosa para ver que dé resultado. Y en realidad estamos embarrando la cancha. Expo Villa se convirtió en la muestra más fierrera de la provincia. Gran participación de público y empresas del sector en Villa del Rosario. Y bueno, la verdad que esta exposición para nosotros es la primera vez que estamos participando. Estábamos contentos. La verdad que nos llevamos una sorpresa. Pensábamos que iba a ser más chica. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos el tratamiento del contenido para este programa del 12 de octubre. La Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, inauguró recientemente un centro de transferencia de bioinsumos llamado SETBio. Estuvimos presentes en la inauguración de este edificio, de este laboratorio. Participamos junto a las autoridades de esta institución. Este es el informe. Hay que destacar que hace 10 años que este grupo de investigación viene trabajando en la parte de productos bio, bioinsumos, básicamente con una gran investigación y desarrollo en el tema tricoderma. La facultad tiene ya inscripción de tricoderma en los registros. Y nosotros como entidad pública tenemos la obligación de investigar, desarrollar y aportar ese desarrollo al servicio de los productores. Y qué mejor que una empresa intermediaria que pueda multiplicar. Que ese convenio lo que trajo aparejado, digamos, nosotros desde este grupo se le brindó estas tricodermas que se están comercializando con muy buen resultado y muy buena aceptación de los productores. Y por otro lado la empresa Fasic nos dona un bioreactor que nos permite en este momento cambiar la escala porque produce hasta mil litros de productos, que eso nos permite para que la gente entienda un producto bio o un hongo benéfico que pueda actuar contra otros hongos. En realidad depende de muchas condiciones y de qué formulación sea la que llegue hasta ese lugar. Tener la posibilidad de tener volumen y poder hacer en el mismo momento muchísimos ensayos en muchísimas regiones y zonas eso permite brindar una información fidedigna que obviamente es importante para que el productor tenga una certeza de que lo que se le está comercializando es un producto bueno y que además estamos haciendo un aporte a la cuestión ambiental porque estamos haciendo cultivos con bioproductos que son amigables con el ambiente. Apenas arrancamos con esto, ponele 2008, hace más de 10 años, siempre tuvimos el apoyo de la facultad, siempre nos acompañó, aprovechó que estamos empezando en nuestras líneas y nos avaló en todo momento y bueno, esto que tenemos acá es gracias al apoyo de la universidad. Entonces bueno, partiendo de eso, muy agradecido también con la universidad, con la Facultad de Ciencia Agropecuaria y también con las empresas que se interesan por este tipo de tecnologías y es muy bueno eso porque nos permite hacer un cambio en el tipo de producto que se van a estar aplicando en el campo. En lo que respecta a mi inserción dentro del centro, se basa en la caracterización y la obtención a partir de los hongos, principalmente tricoderma, nos iremos expandiendo, de principios activos de moléculas que puedan ser empleadas como insecticidas, bactericidas, para la industria alimenticia y para un aporte a la medicina. El primer desarrollo fue tricoderma, pero después empezamos a trabajar con bacterias, como bacillus por ejemplo, que son bacterias que estimulan el crecimiento, tienen acción de protección a las plantas, después surgimos con líneas de hongos que controlan insectos, hongos que controlan nematodos, entonces la idea nuestra es generar una gran batería de bioinsumos que controle a cada punto débil del sector productivo, entonces tenemos problemas de insectos, salimos con un biológico, problemas de nematodos, salimos con un biológico, y además que lo que va a hacer y va a ampliar y va a desarrollar ELISA es, porque nosotros estamos saliendo del campo aplicando el hongo para controlar, lo que nos vamos a basar ahora es no solo aplicar el hongo, sino a buscar cuál es el principio activo que produce ese hongo para degradar una pared y producirlo ese sintético, ese producto, y ya aplicarlo como un producto que deriva de ese hongo, pero sin aplicar el hongo, entonces se pueden ir combinando para lograr mejores estrategias de manejo. Y lo importante de esto es que nosotros somos un centro de investigación y de transferencia, en donde nosotros ponemos punto en esto, nosotros desarrollamos, nosotros no queremos ser una empresa, nosotros queremos desarrollar una vez que tengamos el producto listo para que lo use una empresa, transferirlo a la empresa, apoyar a la empresa, y no sobre todo apoyar a la empresa, sino apoyar al productor agropecuario, explicar al productor cómo funciona el biológico, porque no es como el químico que yo lo aplico, sino que el biológico tiene otro seguimiento, otra forma de evaluar su respuesta, entonces la extensión en este proceso es fundamental. Tenemos, como te decía, muchos pedidos, no solo de los hortícolas, de acá de la región, frutillas, papas, batatas, sino que han venido, por ejemplo, de Jujuy con el tema de tabaco, y bueno, hay mucho trabajo, no solo en lo extensivo, sino en lo intensivo, frutales, que creemos nosotros que tiene que ser el trabajo desde lo agronómico. Y desde la parte médica hemos sumado gente, profesional de ciencias químicas, investigadores de CONICET, que están trabajando en diferentes análisis de péptidos que producen determinados hongos y bacterias, que pueden servir para la salud humana. O sea que, en realidad, este laboratorio va a permitir una amplia gama de trabajos, Se nos están abriendo muchísimas puertas y a través de ustedes queremos llegar a todo el mundo y decirles que la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene las puertas abiertas para que sepan que nosotros estamos al servicio como entidad pública del desarrollo con nuestros recursos humanos y económicos y físicos, al servicio del desarrollo de la provincia y de la nación. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de esta semana. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores soja, 14.050 pesos, maíz, 7.570 pesos, trigo, 9.770 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad es que un remate bastante ágil, hoy solamente Hacienda con destino faena, todo consumo, hoy arrancó la campaña de vacunación en los departamentos Colón, en toda esta zona centro, así que hoy invernada no tuvimos nada, salvo alguna vaca y algún toro que sí se podía vender, el resto fue todo faena. Hoy con 723 cabezas encerradas, con un muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas, unas dos filas de vaca bastante buenas, con valores entre los 67, 68, hasta los 71 pesos, para novillitos entre 300 y 350 kilos, con algún novillito casi hasta 400 kilos, también con valores entre los 67 hasta los 70 pesos. La hembra un poquito más tranquila, entre los 65 y 67, 68 pesos como máximo, alguna ternera, alguna, unas 5, 6, 7 terneras quizás han llegado a los 70 pesos. La vaca un poquito más firme que la semana pasada, entre los 55 y 60 pesos la vaca buena, y los toros iguales. Hoy tuvimos una torada que salió con destino a faena, unos toros limusín muy buenos, con valores entre los 60 y 68 pesos. Por demás destacados esos valores para ese tipo de animal, como te decía, un remate muy ágil, toda hacienda en su mayoría para consumo, así que muy confortable. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes, y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Y el dólar cerró esta semana a 56 pesos para la compra, 59 pesos con 50 para la venta. Presentamos el primer corte comercial. Ya volvemos con estos temas. Bajo el eslogan, ganadería jugando en primera, más de 500 productores asistieron a la jornada a campo del IPCBA en Jovita, provincia de Córdoba. Estamos a 15 kilómetros de la localidad de Jovita, en un campo con producción ganadera, en una jornada ganadera que hace el IPCBA, llamada ganadería de primera. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste cancheriando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. ¿Médico en tu celu? Suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10, está bueno encontrarnos hasta Nesquel, tu credencial en el celu, eso sí que está bien, sumarte a prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien, Prevención y salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba, Manuel Mwani, 0351-153-543-590. Jornada a campo del IPCBA en Coronel Pringles, Buenos Aires, planteo ganadero, eficiente y competitivo en zona agrícola, 24 de octubre, establecimiento Ave María, Paraje El Gavilán, Coronel Pringles, Ruta Provincial 85, dirección a Tres Arroyos, participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados, infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5353-5090. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley, Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo, hoy 12 de octubre, desde el establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba. Una buena noticia para nuestro país, en lo que va del año, desde enero hasta agosto, se han exportado más de 25 millones de toneladas de maíz, logrando el mayor volumen histórico de las ventas al exterior. De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, la comercialización de maíz ya supera incluso al récord de todo el año 2016. Bajo el eslogan, ganadería jugando en primera, se realizó muy cerca de Jovita una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los acompañamos, como siempre, con nuestra producción allí en el sur de la provincia de Córdoba. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, realizó el jueves 19 de septiembre una nueva jornada a campo en la localidad cordobesa de Jovita. El encuentro se llevó a cabo en el establecimiento El Piamonte y contó con la participación de más de 500 productores y estudiantes de la región. La jornada incluyó un nutrido cronograma de disertaciones técnicas y tres paradas o salidas a campo, biotecnología, inseminación, implante de embriones, genómica y nutrición, corrales de engorde de machos enteros jóvenes y Calicata, aportes de la ganadería al sistema suelo. Estamos a 15 kilómetros de la localidad de Jovita, en un campo con producción ganadera, en una jornada ganadera que hace el IPCBA, llamada Ganadería de Primera. Hoy estamos recuperando mercados, presencia en los mercados, con exportaciones fundamentalmente con destino a China. En este momento se está reforzando la campaña de promoción que hace IPCBA en China, participando concretamente de ciudades no tradicionales. Habitualmente íbamos a Beijing y a Shanghái y ahora se ha participado en otras ciudades con degustaciones, clases de cocina, que si no hubiera un instituto que nos agrupara no sería factible hacerlo por la importante inversión que representa este tipo de actividades. En cuanto al mercado interno, estamos atravesando un proceso difícil porque ha caído el consumo per cápita, eso disminuye las faenas de los frigoríficos que atienden el consumo y al caerse las faenas se aumentan los costos. Hoy aproximadamente están trabajando un 60%, mientras que los frigoríficos abocados a la exportación están trabajando casi a capacidad total. Cuando empezamos en el 2010 fue para mejorar nuestro rodeo genético que teníamos, entonces queríamos mejorar genéticamente. Y luego, cuando se mejora genéticamente, en la zona nos empezaron a llamar, no nos vende un toro, no nos vende una vaca preñada, una vaquillona, entonces nos entusiasmamos mucho con eso y es donde nace Cabañas Fraternidad, que es donde empezamos a vender nuestros toros, vender nuestras hembras preñadas, hacemos transferencias de embriones hoy, vendemos embriones y también hoy estamos realizando genómica, que para nosotros es nuevo, en la lechería hace muchos años que está, y eso nos ayuda a vender un producto garantido, porque tenemos DEP y también genómica que nos respalda por cualquier motivo o cualquier circunstancia que pase. Sí, la empresa, el campo original hoy donde se está realizando esta jornada son 300 hectáreas y a 2 kilómetros tenemos 200 hectáreas más y después el resto es todo arrendado, como se dijo en la presentación ahí, son 3.000 hectáreas que son todas arrendadas, entre agricultura y ganaderas. Trabajamos con raza Angus, que es lo que siempre nos gustó, la raza Angus se adapta bien a la zona y nos gusta mucho el Angus colorado, se ha incorporado la raza Brangus últimamente por unos convenios con embriones y además para abastecer unos campos que son más duros, con bajo salino, entonces vemos que la raza Brangus se adapta más a esos campos. Y sí, se hace una ganadería psicólogo completo, en el cual la recría, la hembra queda en el establecimiento para madres y cumple sus actitudes maternas y el macho que es para reproductor también queda a campo, a base de pasto y el que no rinde esas condiciones va al feedlot y de ahí se engorde y va al frigorífico, tanto el macho como la hembra que no rinda las condiciones que los veterinarios seleccionan para dicha actividad. Todo ciclo completo y bueno, venimos tan embalados que calculo que se van a incorporar algunas madres más. Bueno, acá trabajamos principalmente, o sea, los animales están en base de pasturas base alfalfa y también, bueno, se cuenta con lotes en los que se hacen verdeos, ya sea de invierno o de verano, de acuerdo a lo que necesitemos en cada momento. Siempre vamos tratando de derrotar o se cuenta con el recurso que tengamos, en este caso verdeos de invierno puede ser cebada, centeno, avena y verdeos de verano principalmente el sorgo. Las hectáreas ganaderas que utiliza el campo son 1.200. Aproximadamente de alfalfa hay unas 400 hectáreas y depende cómo venga el año, o sea, qué es lo que se mezcla con agricultura, vemos si se hacen 100, 200 hectáreas de verdeo de invierno y en verano sí, pueden ser también entre 50 y 100 hectáreas de verdeo de sorgo principalmente. Se hace la cría y la recría a campo en base de esta pastura que estuvimos hablando y luego la terminación se hace en engordes a corral. O sea, el número de vientres son 1.400 y después, bueno, está toda la recría que aproximadamente serán unos 600 terneros, también hay vaquillones de reposición, unos 300 cabezas, está el rodeo de machos que hay donde se seleccionan los toros, también unos 150 aproximadamente. Empezamos como un rodeo de cría general con mucha biotecnología, básicamente, inseminación artificial a tiempo fijo para mejorar genéticamente y ordenar los rodeos en servicios cortos, mucha cabeza de aparición, ese es el origen, y en el medio nos fuimos fabricando nuestros propios reproductores para el rodeo de cría, adquiriendo reproductores en las principales cabañas del país, siempre con un compromiso más en la productividad que en el show, lo que nosotros queríamos era algo muy aplicado a nuestra región, que sea rústico, que esté con ropa de trabajo y que cumpla la función que es cubrir nuestro rodeo y que las hijas sean de un fry moderado adaptada a la región y que produzcan carne, básicamente. En el medio de eso, en esa búsqueda de nuestros reproductores propios, nos dimos cuenta de que la progenie iba siendo demandada en la región. Comenzamos con alguna venta de animales, estoy hablando de hace 5 años atrás, 6 años atrás, y es por eso que empezamos a dar un enfoque distinto y adquirimos reproductores puros de pedrigue de las cabañas más importantes con la coherencia que buscábamos, que era la productividad y es como que nos fuimos a cabañas prestigiosas de Argentina, de la raza Angus, Angus colorado, Angus negro y también incursionamos en el mundo de la biotecnología anterior que es la inseminación a tiempo fijo que revolucionó la ganadería y fue como la siembra directa en la agricultura, digamos, lo que fue el auge de la inseminación artificial a tiempo fijo. Creemos que la transferencia embrionaria va a seguir esos caminos y creemos que el ser oferta para cuando esté preparado ese escenario, nosotros estar preparados como para ofrecer también nuestra genética en esos sistemas, de hecho, hoy le estamos ofreciendo. Los invitamos a compartir una nueva pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Participamos como medio exclusivo de la jornada de aplicación terrestre en cultivos extensivos con técnicas antiderivas. A través de la receta es a veces decir no, este producto acá no va, lo vamos a reemplazar o para qué vamos a poner tres si con dos es suficiente porque si no es como decimos nosotros el cóctel es meterle un poco de cada cosa para ver que dé resultado y en realidad estamos embarrando la cancha. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades BTI Agri Tecnología para potenciar la agricultura Sociedad Rural de Jesús María Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba Continuamos con nuestro programa Campo Directo hoy desde el establecimiento Santa Julia en la Universidad Católica de Córdoba acompañados por los mejores ejemplares de los toros Hereford que realizaron la prueba de pastoreo en este año 2019 en el establecimiento La Toma y ahora los tenemos aquí en Santa Julia Estados Unidos habilitó a 5 frigoríficos argentinos para exportarles carne vacuna con la medida ya suman 16 las plantas argentinas habilitadas hacia este destino es una buena noticia para Córdoba ya que uno de los beneficiados es el frigorífico Logros de la ciudad cordobesa de Río Segundo muy cerca de allí participamos en Cañada de Machado de una nueva jornada de aplicación terrestre en cultivos extensivos con técnicas antideriva de que se trata agradecemos a Mauricio Fonseca por la invitación compartimos el material registrado en Cañada de Machado en esta circunstancia del país y de la gente es todo un logro la convocatoria por eso estamos muy contentos Spritec es una empresa que hace desde el año 91 importa componentes para pulverización tiene la representación oficial para la Argentina de marcas muy conocidas y se atiende todo el mercado de reposición a través de todos los revendedores de todo el país desde Jujuy hasta la Patagonia desde Mendoza hasta Entre Ríos y se provee a fábricas también un poquito el objetivo de la reunión es juntar a productores y aplicadores de la zona estamos dando un cursito de todo lo que es aplicación más que todo lo que es pastillas antiderivas y trajimos una eminencia en lo que es pulverización al ingeniero Rubén Mázaro lo hicimos más apuntado a lo que es aplicadores porque realmente la charla que está dando el ingeniero Mázaro es muy muy buena y más que todo por eso lo dirigimos para aplicadores porque siempre se sacan tips que son muy importantes para lo que hace a aplicación para nosotros es muy importante yo en lo personal hace muchos años que ya que vengo bregando porque la gente se capacite se vaya informando porque como vos en algún momento manifestabas en notas anteriores la tecnología viene avanzando las condiciones climáticas van cambiando la susceptibilidad a ciertas consecuencias de algunas aplicaciones mal hechas todo ese tipo de cosas genera en la población en la gente urbana digamos dudas entonces todo este tipo de capacitaciones y de avance en lo que es tecnologías de aplicaciones es muy importante cuando el operario toma conciencia de cómo se deben hacer las cosas tanto en los resultados agronómicos que vayan a tener como en los resultados en el medio ambiente y una serie de cosas que gracias a Dios todos estos últimos años se han venido mejorando y ya los productos no son de la toxicidad que en algún momento eran y la incidencia sobre los medios sobre el medio ambiente es bastante más benévola la verdad que es muy conforme la cantidad de gente que se hizo presente sobre todo empresas que están en la zona y lo fundamental es que se hicieron presente los aplicadores que son los que están día a día arriba de la máquina y viendo sobre todo las condiciones que se van haciendo cada aplicación la empresa que nos hace los servicios tiene que estar habilitada por el Ministerio de Agricultura para lo cual tiene que hacer todos los chequeos anuales en la maquinaria y sobre todo la persona que maneja la pulverizadora hace los cursos de capacitación el implementar por ejemplo desde las recetas fitosanitarias cuesta pero ya una vez que se incorporan con el tema de las buenas prácticas agrícolas ya es un trabajo que se hace conciencia y sobre todo buscar los productos que sean amigables con el medio ambiente ha sido muy buena la convocatoria que sean casi todos choferes de máquinas digamos operarios algunos son productores tienen sus máquinas y como vos decís que sean jóvenes entonces es importante lo que estamos agarrando al inicio de la carrera digámoslo así yo conozco gente que después de las capacitaciones sobre todo colegas ingenieros agrónomos que después de las capacitaciones empiezan a hacerle a sus máquinas cambiar la técnica de pulverización y el resultado final es que cuanto más llegue el producto más quede donde tiene que quedar se pueden acomodar las dosis y ellos me contaban si yo en vez de usar la dosis total digamos a lo mejor bajo la dosis en mi campo y veo los mismos resultados porque es lo que nosotros medimos en los ensayos a veces que se pierde producto bueno ese producto iría a contaminar y cuando uno logra que todo eso llegue se puede acomodar hasta la dosis de los productos o las mezclas que se hacen entonces ellos son los que tienen que como hacen la receta agronómica a través de la receta es a veces decir no este producto acá no va lo vamos a reemplazar o para qué vamos a poner tres si con dos es suficiente porque si no como decimos nosotros es el cóctel es meterle un poco de cada cosa para ver que dé resultado y en realidad estamos embarrando la cancha lo que nosotros trabajamos es quitar la fumigación porque lo que mucha gente hace es fumiga hace gota fina que queda flotando que se pierde que se va muy lejos o sea gota llama lo que tiene agua todavía recién hablábamos ahí con uno de los muchachos el agua es el vehículo o el transportador de los plaguicidas y el agua desaparece en pocos segundos pocos metros desaparece y los productos quedan solos y así es como viajan entonces lo que hay que quitar es esa técnica aplicador que no se capacita muere a la fuerza o por voluntad muere y la traída del ingeniero Mazaro es justamente traer a alguien objetivo objetivo y con experiencia nos contaba que hace 40 años que está en el rubro para que ponga luces sobre sombras esa es la única función entonces todos los comentarios todas las prácticas todas las cosas a mejorar reflejadas una persona que objetivamente pone luces sobre sombras la verdad que un gusto este tipo de capacitaciones es muy interesante sobre todo hoy con un punto intermedio que siempre está en discusión del tema de calidad de aplicaciones donde nosotros hacemos fundamentalmente mucho hincapié Inokin una empresa de la zona de Villa del Rosario donde nos dedicamos principalmente a la formulación de adyuvantes y a fertilización foliar y fertilización de semillas nosotros tenemos que ver que hoy tenemos que invertir en una buena aplicación de fitosanitario y no tenemos que ver del lado del gasto sino del lado de la inversión nosotros básicamente el producto principal nuestro es un producto que se llama Ativa Pro un producto donde es una combinación de un corrector de agua con un protector de gotas y un agente que hace a la vez de traslocador un producto muy versátil que lo podemos aplicar en herbicida que lo podemos aplicar en insecticida y en fungicida con algún aliado en el caso de pronto del graminicida acompañado con algún aceite mientras nosotros más adecuemos el agua en un insecticida o en un fungicida vamos a tener mejor residualidad de producto entonces si nosotros lo que buscamos en un fungicida es que el tratamiento o que la eficacia del fungicida perdure más o dure más lo vamos a encontrar corrigiendo agua y de pronto ahí está el detalle en muchos casos que nos está escapando nosotros estamos en la ciudad de Villa Rosario tenemos nuestras oficinas comerciales y nuestra planta de producción ahí también en Villa Rosario taller de control de liquidaciones y cobranzas agrícolas ese es el nombre de una nueva capacitación de la bolsa de cereales de Córdoba dirigida a estudiantes universitarios profesionales graduados en ciencias económicas ingenieros agrónomos licenciados en comercialización productores agropecuarios y profesionales relacionados o no al agro el taller se realizará el lunes 21 de octubre y brindará las herramientas necesarias para controlar los puntos clave que impactan en la gestión administrativa comercial y financiera en el área administrativa de una empresa agrícola jornada de ganado bovino criollo el jueves 24 de octubre tendrá lugar en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de Córdoba la segunda jornada de ganado bovino criollo importantes referentes nacionales disertarán acerca de esta raza sus atributos y avances en investigación acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina los días 31 de octubre 1 y 2 de noviembre se realizarán una nueva edición del curso de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina dicha capacitación se llevará a cabo en arroyito organizada por la universidad nacional de villa maría cenaza ministerio de agricultura y ganadería de la provincia y el colegio el colegio médico veterinario de la provincia de córdoba nueva pausa publicitaria ya volvemos con estos temas Expo Villa se convirtió en la muestra más fierrera de la provincia gran participación de público y empresas del sector en Villa del Rosario y bueno y la verdad que esta posición para nosotros es la primera vez que estamos participando estábamos contentos la verdad que nos llevamos una sorpresa pensábamos que iba a ser más chica todo esto y mucho más aquí en Campo Directo pulverizadoras SIA de PLA un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo PLA el valor de crecer juntos y ¡Gracias! ¡Gracias! Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Luis Ángel Lanzioni. Desde 1972. Acompañando al hombre de campo. Con trabajo, servicio y asesoramiento. Luis Ángel Lanzioni. Representante en Oliva y Zona de toda la línea Ascanelli. El trigo avanza sin resistencia. Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana. Tridium es el único fungicida triple mezcla, multisitio y sistémico. Controla roya de la hoja, mancha amarilla y roya amarilla. Vos sembrá. Tridium te defiende. Un producto de UPL. Mi primera Ascanelli y Renovato Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. A partir de este momento comenzamos el cuarto y último segmento de campo directo desde el establecimiento Santa Julia en la Universidad Católica de Córdoba. Los trabajadores rurales en la Argentina recibirán un bono de 5.000 pesos de carácter no remunerativo según una resolución de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. La suma se abonará en tres pagos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este presente año. Nos vamos nuevamente a Villa del Rosario porque estuvimos coorganizando y participando de una de las muestras más importantes y más fierrera de nuestra provincia de Córdoba. Expo Villa 2019 en el corazón de nuestra provincia de Córdoba. Los invitamos a revivir los mejores momentos de esta nueva edición de Expo Villa 2019. Bueno, las expectativas son las mejores. La verdad que lo estamos viviendo muy bien desde la dinámica. Ayer y hoy la concurrencia de gente está muy buena. Así que los días están acompañando, así que muy contentos. Bueno, hemos logrado, nos han invitado a la gente de Kuntz a Brasil. Estuvimos hablando mucho con ellos y bueno, estamos en este desafío de representarlos a ellos en Argentina. Así que estamos en todo ese esfuerzo, en todo ese trabajo. Así es, es una firma de muchos años. Es una fábrica de 190 años de Carranco, de origen francés. En donde los implementos de forraje son los más reconocidos. Pero ellos fueron adquiriendo distintas fábricas alrededor del mundo. Una de las últimas incorporaciones es Montana, en Brasil. Y bueno, también comprando esa marca y poniéndole mucha tecnología y llevando los productos a los estándares de calidad que tienen ellos a nivel mundial. Bueno, hoy en la Expo Villa hemos traído dos pulverizadoras y una mega enfardadora. Una pulverizadora hidrostática, un modelito chiquito, una Boxer 2000. Y una, un poco más grande, una Stronger 3000 con caja mecánica. Y bueno, la mega enfardadora que está atrás nuestro, que ya esa es la que la gente la conoce más. El trabajo nuestro en este primer, en este arranque, es llamar a todos los clientes, Kuntz y Montana, ofrecerle nuestro servicio, la parte de postventa, de repuestos. Siempre lo que nos caracterizó, desde que arrancamos, queremos desarrollarlo en esta marca y llevarlo a cabo, porque creemos que es lo más importante de todo este negocio. Así que haciendo mucho hincapié en eso. Sí, somos los importadores directos de Kuntz para toda Argentina. Bien. ¿Está abierta para aquellos concesionarios que les interese la marca representar en alguna zona? Sí, por supuesto. Vamos a visitar a todos los que ya trabajaron y a los que quieran trabajar con Kuntz. Por supuesto, estamos autorizados para eso, para nombrar concesionarios, para atenderlos, para atender a todos los clientes que están sueltos por ahí, lo que es garantía y servicio. Eso es algo que nos caracteriza siempre, tener un buen servicio y buena atención a los usuarios. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bolivia, sobre Ruta Nacional 9, y próximamente sobre autopista Córdoba-Rosario, donde vamos a tener el centro de distribución de Kuntz. La verdad que gracias a vos, Iván, vemos que todos los años esta muestra está creciendo. Sabemos que no es un tiempo fácil, pero lo valoramos un montón y por eso apostamos a esta región y principalmente a la expovilla. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La verdad que esta posición para nosotros es la primera vez que estamos participando. Estábamos contentos, la verdad que nos llevamos una sorpresa, pensábamos que iba a ser más chica, sinceramente. Creo que es la inversión de la maquinaria al productor, no le resta, sino que le suma. No es algo que se desvaloriza, no es que está comprando lamentablemente pesos, que es el problema que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, creo, y bueno, también venimos de, gracias a Dios, ojalá que se repita, de una buena cosecha. Entonces, el productor, yo creo que pudo apostar a cambiar. El problema, bueno, obviamente lo está haciendo con un recaudo que me parece muy prudente, pero, gracias a Dios, se vienen cerrando varios negocios. De venir a esta exposición fue un poco para empezar a promocionar la sucursal que abrimos en Honcativo, por eso se participó de esta exposición y de Colonia Almada. Entonces, pero bueno, es un poco hacer, como decís vos, darle más fuerza a la sucursal y que se responsabilice para atender esta zona que le queda cerca. Tiene todos los recursos, Sebastián, hoy en la sucursal. Estamos trabajando para que la sucursal crezca. La verdad que una grata sorpresa encontrar una muestra prolijita y muy bien armada y con una gran participación de todo lo que es los comercios de la zona, referido al agro. Así que, bueno, esperemos que esté arrancando, pero esperemos que sea un fin de semana con una gran concurrencia y con, bueno, esperándolo a todos los productores de la zona en nuestro stand. Mira, para nosotros es muy importante empezar a mostrar lo que desde Honcativo estamos ofreciendo a la zona, que es hoy acercarse a los productores, sobre todo maniceros, con el tema de la representación de Colombo, de nuestras cosechadoras Colombo para la cosecha de maní. Además de las marcas de primera línea, como son la ERCA y Favimac, y todo lo que es la siembra neumática de la mano de Matterman. Entonces, hacerle conocer al productor de la zona, que es cerca de Honcativo, hoy tiene una nueva opción y gente capacitada, con una empresa de una gran trayectoria en el agro y que sabe lo que hace. Estamos ubicados en 25 de Mayo y Moreno, ahí dentro de la ciudad de Honcativo. Allí tenemos, bueno, el edificio donde están todas las partes de repuestos y a su vez todo un lote de maquinarias, donde pueden ver y observar algunas de las maquinarias nuevas o usadas que tenemos y todo el taller de, digamos, la sucursal de repuestos. Bueno, Grupo Caón es una empresa familiar que tiene sede en Villa María. Hace 35 años que estamos principalmente ligados al negocio de combustibles, con la marca YPF. Hace dos años y medio somos representantes de Yondir. Desde que tenemos la representación de Yondir, tenemos punto de venta en Villa María y en Río Tercero. Y bueno, con la adquisición de la empresa Pla por parte de Yondir, tenemos hoy la posibilidad de estar también representando a esta marca, también con punto de venta en Villa María y en Río Tercero. Bueno, para nosotros es muy importante haber podido tener en el porfolio de producto de la marca Pla, porque es un producto que está muy relacionado al productor mediano, normal de nuestra zona, del área de influencia. Es una marca que está muy identificada con el servicio de pulverización, pero bueno, también tenemos mucho de siembra, que es el gran desafío para poder ir demostrando, ¿no? Recordemos dónde está ubicada la empresa. Nosotros tenemos la sede central en la autopista que está de Rosario, Córdoba, viene en la localidad de Villa María y tenemos la sede central y después tenemos un punto de venta en Río Tercero. Bueno, ya gracias a ustedes, Iván, por invitarnos y darnos la oportunidad de estar acá. Auspiciaron este programa. Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Muy bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos el teléfono de la producción de Campo Directo. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!